¿Sabías que los helechos aparecieron antes que los dinosaurios? Sí, son una de las plantas más antiguas del planeta. Existen desde hace más de 300 millones de años, incluso mucho mucho antes de que los dinosaurios aparecieran en la Tierra. Hay alrededor de 12.000 especies de helechos en todo el mundo, lo que los convierte en uno de los grupos de plantas más diversos. A diferencia de la mayoría de las plantas, los helechos no producen flores ni semillas. En su lugar, se producen a través de esporas, que son pequeñas estructuras reproductivas similares al polvo. Algunas especies de helechos, como el helecho de cola de caballo, estincetum, se considera fósiles vivientes, ya que tienen características que apenas han cambiado desde el área prehistórica. Los helechos son conocidos por su capacidad para adaptarse a una amplia gama de condiciones ambientales, desde climas tropicales hasta regiones templadas y boreales. En algunas culturas, los helechos están asociados con la buena suerte, la protección y la magia. En la era victoriana, los helechos eran un símbolo de humildad y sinceridad. Algunas especies de helechos tienen usos medicinales tradicionales en diversas culturas, aunque es importante tener cuidado, ya que muchas partes de las plantas pueden ser tóxicas si se ingieren. Muchas especies de helechos son etícitas, lo que significa que crecen en la superficie de otras plantas, como árboles o rocas, sin ser parásitas, obtienen nutrientes y agua del aire y la lluvia. El nombre, helecho, proviene del latín philix, que significa hijo o hijo de la tierra, en referencia a la forma en que los helechos se propagan a través de sus esporas. Algunas especies de helechos son conocidas por su rápido crecimiento en condiciones óptimas, pueden crecer varios centímetros por día, lo que los convierte en excelentes opciones para llenar espacios rápidamente en jardines interiores o exteriores. Los helechos desempeñan un papel importante en los ecosistemas al proporcionar alimento y refugio para una variedad de animales, desde insectos hasta aves y mamíferos pequeños. Para que tengas helechos preciosos en tu casa, te damos unos consejos para cuidarlos. Prefiere la luz indirecta y pueden quemarse con la luz solar directa. Colócalos en áreas de con luz, tenue o sombra parcial. Mantén el suelo húmedo, pero no empapado. Rieguenlo regularmente, especialmente durante los meses más cálidos, pero evite el encharcamiento. Los helechos disfrutan de ambientes húmedos. Rocía sus hojas con agua regularmente y coloca una bandeja de agua cerca para aumentar la humedad. Utiliza un suelo rico en material orgánico que retenga la humedad, pero que tenga un buen drenaje. La mayoría de los helechos prefieren temperaturas moderadas entre 15 a 25 grados centígrados. Aliméntalos con un fertilizante equilibrado diluido en una vez al mes durante la temporada de crecimiento, primavera-verano recorta las hojas muertas o dañadas para fomentar un crecimiento saludable y mantener su apariencia estética.